Así es María de Jesús, ¿cómo estás? Buenos días, efectivamente nosotros permanecemos aquí desde muy temprano, cuadra 2 de la calle Enrique Palacios en el distrito de Miraflores y es que, como señalábamos, desde hace ya cerca cuatro horas vienen realizando diligencias efectivos de la DIVIAC y miembros del equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder. Esta es la vivienda o en este edificio está ubicado el departamento que pertenecería a Mateo Castañeda. Él es abogado de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y quien ha sido acusado por las autoridades viene siendo investigado por pertenecer a una organización criminal que estaría además involucrado, tenía como uno de sus integrantes a Nicanor Boluarte, quien es hermano también de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Estas diligencias han iniciado muy temprano y todavía parece aparentemente que se van a extender por algunas horas más, pero vamos a hacer un recuento de lo que ha ocurrido y es que muy temprano sabemos que ha llegado una persona que se ha identificado como abogado y es la persona que estamos viendo ahí que él, bueno, hace un momento hemos intentado abordarlo, pero sin embargo ha señalado que no va a brindar declaraciones, pero se ha presentado ante los agentes como defensa legal del señor Mateo Castañeda o miembro del equipo que realizaría su defensa. Tuvo una discusión, un intercambio de palabras con los agentes que se encuentran aquí en la zona de recepción, pero finalmente lo dejaron ingresar. Luego de ello se ha retirado, es ahí donde nos indicó que no va a brindar declaraciones y ahora ha regresado el caballero. Entendemos que ha subido al quinto nivel, que es donde se encuentra este departamento del abogado Mateo Castañeda. Asimismo también había un vehículo blanco en el cual pues ingresaban mochilas, una serie de documentaciones. En reiteradas oportunidades este vehículo ha ingresado por el estacionamiento del edificio y se encuentra en el interior. Entendemos que posiblemente sea allí en este vehículo donde trasladen también al abogado a la dependencia policial a donde tenga que dirigirse, que posiblemente sea la Diviac en la avenida España. Hay que señalar que el abogado viene siendo sindicado según la tesis fiscal por una serie de documentación que se ha logrado recopilar. Entre ellos una reunión que se habría dado el pasado 12 de marzo en una cevichería, un restaurante en el distrito de Miraflores. Y es que la fiscalía ha logrado recopilar conversaciones por redes sociales, exactamente por WhatsApp y también vouchers de pagos. Y esta reunión Mateo Castañeda la habría sostenido además con un agente encubierto a quien han llamado como el agente René. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo de esta reunión habría sido intentar presionar a la fiscal Marita Barreto a través de este agente para que archive la investigación en contra del hermano de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Todavía este es un operativo en desarrollo. Hay operativos en varios inmuebles, lo veníamos reportando desde muy temprano, que se vienen desarrollando de forma simultánea. Y así mismo también aquí en los exteriores permanecen diversos medios de comunicación a la espera del desarrollo de estas diligencias. Nosotros vamos a volver más adelante contigo, María Jesús. Adelante, Gastón. Tenemos al tanto de lo que nos tiene que reportar Diana Pachacama, desde Miraflores, hacia donde han llegado las autoridades, para el allanamiento en la vivienda de Mateo Castañeda, abogado de la presidenta Dina Boluarte. Gracias.